La obra María Alionza es una estatua monumental que fue esculpida en 1951 por Alejandro Colina. Está ubicada en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro, a la altura de la ciudad universitaria de Caracas, y se colocó allí para evitar su veneración. En ella se representa la fertilidad de las tierras venezolanas y la voluptuosidad de su naturaleza. Fue moldeada en los talleres del Maestro Colina en el sector Hornos de Cal, de la parroquia San Agustín del Sur. Está basada en la imagen de una indígena que cabalga sobre una danta y lleva en sus manos su pueblo sacro que muestra al mundo la fortaleza y la fertilidad de la mujer venezolana. Te invitamos a seguir conociendo los sitios psicólogos de nuestra ciudad en Venezuela, en Toronto.